Entonces, cogería como referencia el anterior, ese es el punto de escape, vería que sube y baja. Pero como no está bien, este debería, teóricamente, estar ahí. Entonces, sería esto y este, llevar un poquito más. Ese sería, digamos, ¿cuál es? Tú subes por encima del punto de escape, dos minutos. ¿Cómo? Costa que toque la cuerda. Entonces, se supone que se tiene una cuerda y tú lo haces así despacio, sonaría, no justo que toque la cuerda. Es decir, el palco busca por debajo de dos milímetros, el macillo se queda de la cuerda a dos milímetros, es decir, se queda justo en el punto de escape. ¿Con la tícula de acción? No, eso es.